El presidente López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero, encabezaron la ceremonia con motivo de la expropiación petrolera. Destacaron los dos que Pemex cuenta con mejores finanzas. Dijeron que se debe a un manejo honesto, eficaz y austero. El director de Pemex, Octavio Romero, presumió que durante este gobierno se ha reducido la deuda de Pemex. Dijo que es de 94 mil millones de dólares y agregó. Es un mito decir que Pemex es un barril sin fondo, que Pemex es una carga para las finanzas públicas. Esto no es más que propaganda conservadora que solo busca engañar y confundir a la gente. Fue muy difícil y complicado darle la vuelta, pero hoy es un orgullo para las y los trabajadores de Pemex ver que su empresa ha sido rescatada. Es muy posible que Octavio Romero sí se crea todas esas mentiras que él dice. Las dijo frente al presidente y avalado por el presidente. Y las dice ante todos, pero es falso. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, vamos a poner las cosas donde están. Sí ha disminuido la deuda en un 10% de su máximo que se logró este sexenio. Está bien. Con transferencias directas por 1.5 billones de pesos, billones de pesos. ¿Qué es una transferencia directa? Quitas impuestos, aportaciones de capital. Del gobierno. Del gobierno. Cuán de que le acaban de perdonar cuatro meses de impuestos a petróleos mexicanos. O sea, el gobierno le ha metido muchísimo dinero. Y así ha bajado la deuda. Pues claro. Entonces, es una verdad. Ha bajado la deuda, pero produce menos petróleo. Él dijo ha bajado la deuda. Pero también dijo que le habían logrado dar la vuelta. Hoy producen menos petróleo del que producían con Lozoya, que es un criminal confeso. O sea, la realidad es que él supone que lo está haciendo muy bien o que lo hizo muy bien. Es más, hay quien dice que se quiere quedar. O sea, tu crítica sistemática, porque llevas cinco años criticándolo, es propaganda conservadora. Eso dice. Y las calificadoras, que son propaganda conservadora, son neoliberales conservadores. Porque hay que decirlo, mientras que la deuda soberana del gobierno mexicano ha mantenido la calificación e incluso ha mejorado la perspectiva, la de Pemex ha caído en tres escalones. Entonces, no es propaganda conservadora cuando los analistas financieros, los otorgantes de crédito dicen el principal problema que tiene el gobierno mexicano en sus finanzas públicas es que tienen al hijo idiota que se llama Pemex, que le sale tan caro y que funciona tan mal. Tu crítica es para engañar y confundir, dijo Octavio Romero. No. Tu crítica es la de otros. Mi crítica se llama análisis superior. Él dice es para engañar y confundir. Y el próximo gobierno, sea quien sea, incluso si es de Morena, si oyes el discurso de hoy de Claudia Sheinbaum, dice vamos a seguirle con Pemex como vamos, pero nos vamos a mover a la energía limpia, pero nos vamos a mover a la energía más moderna. Lo que pasó este sexenio en Pemex es verdaderamente desastroso y es, la verdad, no es propaganda, aunque algunos vivan en la tierra de la fantasía. Es más, si Pemex estuviera también, Ciro, no harían el aniversario, el último aniversario de la expropiación petrolera de este gobierno, no lo hubieran hecho en un acto chiquito con el presidente en la oficina de Pemex. Hubieran ido a Dos Bocas, al fin, le inauguran cada 15 minutos y todavía no produce nada. Remátala, David. Mañana se van a reunir los dos de los candidatos a la presidencia de la República con Coparmex y Claudia Sheinbaum dice que va a buscar una reunión posterior con ellos. Hacemos una pausa, 120 mil o 99 mil, cualquiera de las dos cifras, la que quieran. Es una cifra de vergüenza. Volvemos con eso.